Hora de tomar decisiones. La Santa Sede emitió un comunicado que exhorta a las autoridades universitarias de la Pontificia Universidad Católica del Perú a adecuar su reglamento interno hasta antes del 8 de abril. La primera novia del príncipe Felipe de Borbón, Isabel Sartorius, publicó hoy en sus memorias que su padrastro Manuel Ulloa Elías, ex presidente del Consejo de Ministros de Fernando Belaúnde Terry, convirtió en adicta a la cocaína a su madre, Isabel Zorraquín, fallecida en 2009. Polémica y escandalosa. Así fue la sesión ordinaria del Consejo de la Municipalidad de Lima, que fue suspendida luego de que un grupo de regidores, entre ellos Jaime Salinas, discutieran a gritos con otros funcionarios. Él es mi amigo, pero no tenemos coordinaciones, afirmó el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, respecto del papel que cumple Marco Tulio Gutiérrez en la búsqueda de firmas para revocar a la alcaldesa Susana Villarán. No se corre. El titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, reiteró el compromiso que tiene con el presidente Ollanta Humala y afirmó que no pretende renunciar porque no se corre de las cosas. Yo no pretendo renunciar porque en mi vida yo no le corro las cosas. El abogado Pedro Cateriano será el encargado de representar al Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Chavín de Huanta. Los clubes del fútbol peruano deberían convertirse en sociedades anónimas y así poner fin a los turbios manejos dirigenciales, consideró hoy el presidente de la CONFIEP, Alfonso García Miró. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, comenzó hoy una visita de tres días a Estados Unidos para revisar la cooperación estratégica militar entre ambos países a largo plazo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que el 12 de marzo visitará Viena con un grupo de campesinos de su país para defender, en una reunión de la ONU, la costumbre del masticado de la hoja de coca. Rápidos y furiosos. La Bolsa de Valores de Londres ofrecerá información de mercado en tiempo real a Google, lo que dará un impulso al servicio de información financiera del gigante de Internet. Fue sin querer queriendo. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, cumple 83 años en medio de homenajes. El célebre creador de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado es una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana.